Por más de dos décadas, México ha establecido las bases de una economía estable. Las políticas fiscal y monetaria han estado dirigidas a eliminar el déficit y controlar la inflación en el país. Sin embargo, en los últimos años la deuda pública creció del 40 al 55% del PIB. En este último mes se registró la inflación más alta en ocho años, mientras que la incertidumbre asociada a la economía externa ha presionado la depreciación del peso. Estas señales, si bien no son alarmantes, indican un deterioro de los fundamentales macroeconómicos. Tal y como se concluyó en el foro True Economic Talks, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y el Centro de Estudios Económicos del sector privado, nuestra economía requiere que se tomen medidas para reducir la incertidumbre, apuntalar la responsabilidad fiscal y fortalecer nuestros mercados internos. Tenemos que seguir fortaleciendo la conducción con criterios técnicos de la política económica y una visión de largo plazo. Nunca puede sujetarse a los vaivenes políticos o las circunstancias de la política. Además, tenemos que insistir en la necesidad de que estas medidas sean complementadas con otras reformas institucionales que garanticen un ambiente propicio para los negocios, la inversión y la generación del pleo.